el sacerdote que reveló que sor lucía de fátima creía que ya estamos en los últimos tiempos me refiero al sacerdote mexicano agustín fuentes particularmente a una entrevista que tuvo con sor lucía de fátima el 26 de diciembre de 1957 y en esta larga conversación sor lucía de fátima le dijo padre la virgen no me lo ha dicho directamente pero yo estoy convencida de que estamos en los últimos días y le dio una serie de razones es el tema en el que nos vamos a estar enfocando en esta tarde quiero pedirles a todos que me ayuden a llegar a más personas dale like si no lo has hecho suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho y también comparten tus grupos para llegar a más personas y comenzamos ahora vamos a encomendarnos a dios pidiendo la intercesión de nuestra madre la virgen maría en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo muy bien entonces tenemos esta entrevista que no es muy conocida obviamente las personas que se dedican a estudiar los acontecimientos la aparición el mensaje de nuestra madre la virgen en fátima portugal por supuesto que conocen de esta entrevista pero aquellos que somos quizás nuevos o que no nos hemos dedicado mucho a estudiar todo lo que tiene que ver con el mensaje de fátima con la aparición y el mensaje de fátima quizás no conocemos esta entrevista que como ya les dije ocurrió el 26 de diciembre de 1957 justo el año anterior a la elección del papa juan 23 justo el año anterior a que el mismo papa teniendo tres meses como papa para sorpresa de todos aún de sus más allegados decide anunciar al mundo dos cosas de hecho anuncia dos cosas una que no se va a revelar la parte del secreto de fátima que aún no se revelaba y dos para sorpresa de todos anuncia que se convocará un nuevo concilio es el concilio que conocemos como el concilio vaticano segundo antes de estos eventos sucede a la entrevista entre el padre mexicano agustín fuentes anguiano y la principal vidente de fátima sor lucía de fátima como la conocemos y como pueden ver en pantalla allí tenemos a los dos tenemos a sor lucía dos santos la vidente de fátima y tenemos al padre agustín fuentes anguiano obviamente cuando estaba más joven quizás la imagen con la que ustedes están más familiarizados es esta donde tenemos al padre agustín fuentes con sor lucía dos santos me llama mucho la atención que vean como hay una muy buena separación como siempre tradicionalmente las monjas se han distanciado de los varones y tú dirás y por qué te llama la atención bueno porque en las imágenes imágenes perdón más recientes que hemos visto de sor lucía no se ve no se ve esto mismo no se ve se ve un comportamiento totalmente distinto pero bueno eso como decimos eso fue gratis no me voy a enfocar en este tema ahora pero vamos entonces a comenzar si ya le dimos like si ya compartimos significa que estamos listos para comenzar nuestro tema del día de hoy sean bienvenidos todos que el señor los guardia los bendiga y vamos a comenzar vamos directamente como se dice al grano al meollo del asunto testimonio del reverendo padre agustín fuentes anguiano esto como ya lo señalé sucede después de la entrevista este testimonio lo da el padre agustín fuentes anguiano en su retorno a méxico después de la entrevista que tuvo con a sor lucía dos santos después de esta entrevista él regresa y creo que como parte de un retiro unas conferencias en un retiro espiritual para las misioneras del sagrado corazón de jesús y de santa maría de guadalupe en méxico en esas conferencias en esas charlas que él imparte en este retiro espiritual él va a dar el siguiente testimonio y aquí voy a leer a la letra quiero contaros la última conversación que tuve con ella es decir con sor lucía dos santos que fue el 26 de diciembre del año pasado la encontré en su convento muy triste pálida y demacrada y me dijo padre la santísima virgen está muy triste porque nadie hace caso a su mensaje ni los buenos ni los malos los buenos porque prosiguen su camino de bondad pero sin hacer caso a este mensaje aquí me detengo un momento me llama esto muy fuerte poderosamente la atención porque recuerden que al año siguiente de hecho para ser más exactos unos meses después viene una opapa es juan 23 y una de las primeras cosas que hace es avisar anunciar al mundo que no se iba a revelar la parte del secreto que tendría que haber sido revelada a más tardar o antes de 1960 entonces a mí en lo particular me llama mucho la atención pero vamos a continuar los malos porque no viendo el castigo de dios actualmente sobre ellos a causa de sus pecados prosiguen también su camino de maldad sin hacer caso a este mensaje pero créame padre dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda aquí voy a regresar para hacer un comentario si uno va hermanos y uno busca el discurso de apertura del papa juan 23 y me refiero de apertura del concilio vaticano segundo a uno le va a llamar la atención como una de las primeras cosas que dice en este discurso de apertura es que es tiempo de prácticamente y aquí voy a parafrasear un poco el papa juan 23 en este discurso de apertura para el segundo concilio vaticano dice que es tiempo de ignorar a los profetas de calamidades y que él anticipa tiempos de mucha esperanza para la iglesia y para el mundo y incluso algunos describen esto como lo que se iba a conocer como el supuesto verano de la iglesia un tiempo de florecimiento un tiempo una primavera un verano de donde el día es hermoso las flores están han se han abierto han brotado donde el sol raya donde un aire fresco toca nuestra piel tiempos hermosos no tiempos nublados no tiempos de tormenta no tiempos de depresión de tristeza no sino tiempos hermosos eso es lo que básicamente se comenzó a manejar a partir del segundo concilio vaticano que me llama mucho la atención que el papa juan 23 una de sus primeras palabras en ese discurso de apertura es que es tiempo de hacer a un lado de ignorar a los profetas de calamidades obviamente él no dio detalles no dio por menores pero cuando uno piensa en la entrevista que estamos analizando del año 1957 el padre agustín fuentes sanguiano mexicano que recuerden que la razón por la que él fue a fátima en portugal es precisamente porque había sido comisionado para llevar el proceso el proceso de beatificación de los primos de sor lucía dos santos es decir jacinta y francisco entonces obtuvo un permiso especial que era muy difícil de obtenerlo pero lo obtuvo y tuvo esta entrevista y en esta entrevista con sor lucía dos santos estamos viendo el contenido que se le reveló a las a las monjas de las misioneras del sagrado corazón de jesús en méxico en un retiro espiritual que ocurre en méxico y parte de este contenido dice créame padre dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda entonces al año al año siguiente bueno un par de años después perdón el papa juan 23 dice es tiempo de ignorar a los profetas a los profetas de calamidades de tragedias dice continuó con la lectura aquí el padre agustín fuentes citando a sor lucía el castigo del cielo es inminente qué falta padre para 1960 y qué sucederá entonces aquí podemos intuir y podemos ver cómo sor lucía estaba preocupada por la indiferencia la indiferencia y la frialdad de los buenos pero también por la multiplicación de la maldad de los malos y ella sabe que 1900 se acerca porque era la fecha que se había dado como límite para que el papa en turno al papa que le tocara revelara esa porción del secreto que aún no estaba revelada y ella como veía la indiferencia de los buenos él decía el castigo del cielo es inminente decía ella qué falta qué falta padre para 1960 como diciendo ya no falta nada estamos a las estamos a las puertas y qué sucederá entonces será una cosa muy triste noten aquí como ya se nos da una descripción de lo que ha de ocurrir a pesar de que ella no revela ella no revela el contenido como como sabe que que no podía revelarlo no lo revela pero si dice esto será una cosa muy triste para todos y no una cosa alegre si antes el mundo no hace oración y penitencia es decir si no nos arrepentimos de nuestros pecados de nuestras iniquidades no puedo detallar más es interesante noten el lenguaje no puedo detallar más aquí obviamente conociendo la estructura del del lenguaje uno dice bueno dice no puedo detallar más dando a entender de que a pesar de que no puede revelar todo el secreto pero no se ha dado una idea dice no puedo detallar más entonces dice que será algo muy triste para todos para la iglesia principalmente pero también para el mundo recuerden que cuando a la iglesia le va mal al mundo le va peor o como decimos los mexicanos cuando a eeuu le da gripa le da la gripe a méxico le da la pulmonía obviamente por las relaciones que tenemos en el campo del comercio y estamos interconectados no entonces dice cuando eeuu le da la gripe a méxico le da la pulmonía cuando a la iglesia le va mal al mundo le va peor no puedo detallar más ya que es a un secreto que por voluntad de la santísima virgen solamente pudieran saberlo tanto el santo padre como el señor obispo de fátima ambos no han querido saberlo para no influenciarse aquí me voy a detener un poco voy a regresar con ustedes recuerden que aquí sor lucía a dos santos en esta entrevista que tuvo con el padre agustín fuente sanguiano mexicano recuerden que la razón por la que él viajó hasta fátima portugal es porque estaba en el proceso de beatificación de los primos de sor lucía dos santos es decir de francisco y jacinta y sor lucía dos santos le dice al padre que bueno para empezar no el padre nos dice que la encontró muy pálida muy triste y desconcertada y la razón ya la vimos es porque lucía por un lado ve la multiplicación de la maldad de los malos y ve la frialdad y la indiferencia de los buenos en otras palabras no se estaba haciendo caso al mensaje de fátima ya revelado hasta entonces independientemente de que aún había una porción que no había sido revelada pero ya había mucho del mensaje y lo principal del mensaje ya había sido revelado y la iglesia estaba siendo indiferente fría y pues ni se diga el mundo no la maldad del mundo multiplicándose cuando la iglesia es tibia cuando la iglesia nos no va por el buen camino cuando no nos arrepentimos cuando permitimos el pecado a nuestras vidas nuestra vida personal se daña mi familia se daña mi parroquia se daña mi comunidad se daña por eso se dice que cuando a la iglesia le va mal al mundo le va peor entonces recuerden que esto lo está diciendo sor lucía dos santos en el año 1957 al año siguiente se elige a un nuevo papa juan 23 juan 23 decide que no va a revelar el secreto y por otro lado anuncia un nuevo concilio para la iglesia vino el año 1960 juan 23 cumplió con su palabra no lo reveló y también cumplió con su palabra llevó a cabo el concilio el segundo concilio vaticano y no es noticia para nadie que a partir de el concilio después del concilio la iglesia ha entrado en un periodo de caos en un en un proceso de deterioro espiritual una pérdida masiva de vocaciones sacerdotales una pérdida masiva de vocaciones religiosas conventos se cerraron monasterios se cerraron perdimos un gran porcentaje de religiosos de sacerdotes de monjas ha sido una catástrofe para la iglesia católica precisamente en los tiempos después del concilio vaticano segundo y vamos a continuar con lo que dice sor lucía dos santos recuerden que estamos viendo una entrevista que tuvo sor lucía dos santos con el padre mexicano agustín fuentes sanguiano en 1957 26 de diciembre de 1957 y continuamos con la lectura hablando de el papa en turno en aquel entonces todavía san pío décimo y el señor obispo de fátima dice ambos no han querido saberlo o sea se refiere a la parte del secreto que todavía no se revelaba que tendría que haberse revelado antes de 1960 o no más tarde de 1960 dice ambos no han querido saberlo para no influenciarse es la tercera parte del mensaje de nuestra señora el tercer secreto como algunas veces se le llama que es un solo secreto pero es la parte que aún no quedaba revelada dice que aún permanece secreto hasta esa fecha de 1960 padre dígales padre que la santísima virgen repetidas veces tanto a mis primos francisco y jacinta como a mí nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre la faz de la misma que rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita nación es decir rusia porque recuerden que en aquel tiempo rusia espiritualmente estaba en la miseria recuerden lo que sucedió con rusia después de haber sido por muchos siglos una nación sumamente cristiana llegaron a un ateísmo terrible y las tragedias que vinieron ustedes ya ya lo saben sor lucía me decía dice el padre a agustín fuentes padre el demonio está librando una batalla decisiva contra la virgen aquí viene a la mente apocalipsis 12 no donde el el gran dragón el dragón rojo se enfurece contra la virgen y contra los hijos de la virgen que son los cristianos padre el demonio está librando una batalla decisiva contra la virgen y como sabe es lo que más ofende a dios y lo que en menos tiempo le hará ganar mayor número de almas está hablando aquí de este conflicto entre la serpiente antigua que ya fue anunciado en génesis 3 15 el proto evangelio el primer anuncio evangélico ella te herirá en el calcañar y ésta lo herirá en la cabeza continúo con la lectura usted sabe que lo que más ofende a dios dice y lo que en menos tiempo le hará ganar mayor número de almas está tratando de ganar a las almas consagradas a dios recuerden que cuando se habla de las almas consagradas a dios aquí se dice que satanás está tratando de hacer algo que está tratando de hacer satanás está tratando de ganar las a las almas consagradas a dios aquí regreso con ustedes entonces este lenguaje de las almas consagradas a dios principalmente se refiere a los sacerdotes principalmente se refiere a los sacerdotes y también por extensión a las monjas aquí estoy hablando en lenguaje coloquial no por supuesto que también por extensión entrarían todos los cristianos que viven una vida devota pero particularmente son los sacerdotes número uno los sacerdotes después también entran también todas las mujeres consagradas al servicio de dios las monjas no todas las órdenes religiosas y también por extensión todos los cristianos todos los cristianos que están buscando vivir una vida santa pero recuerden que el objetivo de satanás como él quiere hacer el mayor daño posible el objetivo son los sacerdotes son los consagrados a dios ahora recuerden que esto es algo que sor lucía le está diciendo al padre agustín fuentes el 26 de diciembre de 1957 el segundo concilio vaticano aún no comienza el segundo concilio vaticano comenzaría hasta 1962 y como ya les he compartido después del concilio tenemos una gran caída una caída exponencial catastrófica de proporciones realmente épicas en el sacerdocio miles y miles decenas de miles de sacerdotes abandonaron su vocación abandonaron su consagración a dios monjas también y los que no lo hicieron los que no abandonaron su vocación muchos comenzaron en un en un proceso de diluimiento de degradación con todos los abusos que ya hemos presenciado en los setentas en los ochentas gracias a dios esto sea se ha calmado un poco después con con juan pablo segundo y con benedicto 16 digamos que la barca se niveló un poco obviamente no nos hemos recuperado obviamente seguimos todavía descendiendo pero al menos ya no se está viendo la locura que se vio en los setentas y en los ochentas aunque repito aún todavía estamos en declive pero cuando uno regresa a esta entrevista donde sor lucía dos santos le está diciendo al padre agustín fuentes sobre su preocupación ella dice que el dragón satanás está librando esta gran batalla este conflicto cósmico contra la virgen y dice que el propósito de este dragón de satanás es ganar el mayor número de almas consagradas a dios ya que tú dirás pero porque aquí lo dice ya que de esta manera también deja el campo de las almas desamparado si tú hieres al pastor el rebaño será esparcido hiere al pastor y el rebaño será esparcido quieres acabar con las ovejitas primero entonces tienes que deshacerte del pastor mientras no te deshagas del pastor no vas a lograr tu cometido de deshacerte de las ovejas no las vas a dañar porque el pastor te va a dar un te va a dar un buen un buen bastonazo en la cabeza como decimos en méxico en la maceta y el buen pastor da su vida por las ovejas el buen pastor se va a quedar tendido allí en medio al defender a las a las ovejas y esto lo sabe el enemigo de dios ya que de esta manera también deja el campo de las almas desamparado y el demonio más fácilmente se apodera de ellas y esto es algo que ya lo hemos visto veamos cómo está la condición de nuestra amada iglesia veamos cómo estamos veamos cómo está la situación en nuestra iglesia hace poco yo hice un programa no sé si lo vieron él en la portada decía ovejas sin pastor donde yo trato esta temática en ese programa hablábamos de los estragos que se ha causado en la iglesia en los países de habla hispana como países que antes eran 100 por ciento católicos hoy son 50 por ciento católicos 40 por ciento católicos 33 por ciento católicos me refiero a países como guatemala honduras nicaragua por mencionar algunos no son los únicos países que antes eran y aún todavía son conocidos como países católicos pero ya no son lo que eran méxico ya no tiene el catolicismo que tenía antes ha sido ha sido diezmado aunque muchos no lo quieren reconocer no quieren hablar del tema pero está sucediendo lo que sor lucía le dijo al padre agustín fuentes en esta entrevista del 26 de diciembre de 1957 antes antes de que ni siquiera se anunciase el concilio vaticano segundo antes unos meses antes de que llegara el nuevo papa juan 23 sor lucía dos santos está hablando de los planes que tiene el dragón que es primero ir por los sacerdotes ir por las religiosas para que quede el campo libre para más fácilmente dañar a las ovejas y nosotros vemos que a partir de los 70 después del concilio lo que algunos llaman el espíritu del concilio hemos visto la deserción de miles de sacerdotes y religiosas hemos visto la catástrofe que ha ocurrido en la iglesia continuó dígales también aquí estás recuerden que estamos escuchando el testimonio del padre agustín fuentes y él dice que sor lucía le dijo dígales también padre que mis primos francisco y jacinta se sacrificaron porque vieron siempre a la santísima virgen muy triste en todas sus apariciones nunca se sonrió con nosotros y esa tristeza y angustia que notábamos en la santísima virgen a causa de las ofensas a dios y de los castigos que amenazaban a los pecadores nos llegaban al alma y no sabíamos qué idear para encontrar en nuestra imaginación infantil medios para hacer oración y sacrificio lo segundo que santificó a los niños fue la visión del infierno y créanme que en esta visión aquí regreso un poco con ustedes créanme que en esta visión el infierno no estaba vacío yo sé que hay quienes dicen que les gusta imaginarse que el infierno está vacío y que tienen la esperanza de que el infierno estará vacío pero créanme que no es eso lo que los santos y místicos que se les ha permitido ver el infierno no es eso lo que dicen los santos y místicos no es eso lo que dice la virgen no es eso lo que dice la biblia no es eso lo que dice la gran tradición lo segundo que santificó a los niños fue la visión del infierno por esto padre no es mi misión indicarle al mundo los castigos materiales que ciertamente vendrán sobre la tierra si el mundo antes no hace oración y penitencia está diciendo mire aquí lo principal el enfoque no es los juicios que van a venir entonces uno se pregunta entonces cuál es el enfoque el enfoque lo dice ella dice no dice no mi misión es indicarles a todos el inminente peligro en que estamos de perder para siempre nuestras almas nuestra alma si seguimos aferrados al pecado alguien ha dicho que la peor tragedia la peor de las tragedias es el pecado mortal la peor de las tragedias para el ser humano para el hombre es el pecado mortal mi misión dice sor lucía es indicarle a todos el inminente peligro en que estamos de perder para siempre nuestras almas si seguimos aferrados al pecado padre me decía sor lucía recuerden que es el testimonio del padre agustín fuente sanguiano como lo pueden ver en pantalla quizás la imagen con la que están más familiarizados es esta que de hecho es del día en que estuvo por allá dice sor lucía padre me decía sor lucía no esperemos que venga de roma una llamada a la penitencia a mí hay aquí yo sé que ya estoy entrando en el ramo en el en el ramo de la especulación pero a mí en lo particular ese es mi comentario me llama la atención que sor lucía haya proferido estas palabras recuerden que aquí regreso con ustedes recuerden que las primeras lo primero que que el padre agustín el padre agustín fuentes nos dice dice que encontró a sor lucía la encontró pálida la encontró demacrada la encontró muy pero muy triste entonces para que vean cuánta era la preocupación seguramente sor lucía estaba en un tiempo de mucho ayuno y oración seguramente sor lucía estaba en un tiempo de mucha batalla espiritual de tal forma que cuando la encuentra el el padre agustín fuentes la describe como muy pálida la la describe como muy preocupada muy triste no por la indiferencia y la frialdad de los buenos por la indiferencia de la iglesia hacia el mensaje y volviendo a lo que a mí me llama la atención es que sor lucía en ese tenor de preocupación en ese tenor de evidente ayuno y oración una palidez eso es típicamente signo de alguien que está en un tiempo de ayuno y oración intensos y en ese tenor es que dice no esperemos que venga de roma una llamada a la penitencia dice no esperemos que venga de roma una llamada a la penitencia o de parte del santo padre para todo el mundo ni esperemos tampoco que venga de parte de los señores obispos cada uno en su diócesis ni siquiera tampoco de parte de las congregaciones religiosas si alguien se preguntaba a qué se referirá cuando lucía dijo que ella ve no solamente que se multiplica la maldad de los malos sino que está viendo también la indiferencia la frialdad de los buenos a quienes tendrá en mente sor lucía porque es que sor lucía estaba en esa situación pues aquí ya está dando la respuesta dice no esperemos no esperemos padre a que venga de roma no esperemos a que lo anuncie el santo padre no esperemos a que a que los obispos lo hagan no esperemos ni siquiera a que las congregaciones religiosas lo hagan es decir pareciera que sor lucía cuando habla de la indiferencia de los buenos incluso está hablando de la indiferencia perdón del santo padre está hablando de la indiferencia de los señores obispos está hablando incluso de la indiferencia de las congregaciones religiosas dice no ya nuestro señor usó muchas veces estos medios y el mundo no le ha hecho caso por eso ahora que cada uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual que tiene que salvar no sólo su alma no solamente es mi alma no solamente es tu alma hermano y hermana que me escuchas sino también es salvar a todas las almas que dios ha puesto en tu camino tu esposa tu esposo tus hijos la gente que te rodea la gente sobre la que tú puedes tener un impacto con tu vida con tu vida que busca dios con tu vida que busca la santidad padre la santísima virgen no me dijo que nos encontramos en los últimos tiempos vean si ustedes ven el título de la de la transmisión es el sacerdote que reveló que reveló que sor lucía de fátima creía que ya estamos en los últimos tiempos independientemente de que los últimos tiempos no significa un día evidentemente no significa un año no significa ni siquiera un par de décadas no sabemos el tiempo pero lo que sí vemos es como sor lucía la vidente de fátima llegó a esta conclusión a pesar de que ella es cuidadosa en poner un prefacio y decir no me lo dijo directamente pero yo lo creo por las siguientes tres razones estos son los motivos por los que sor lucía de fátima le dijo al padre agustín fuentes que ella creía y estaba convencida de que estábamos en los últimos tiempos recuerden que sor lucía dos santos es la vidente de fátima todo esto está ocurriendo el 26 de diciembre de 1957 unos meses antes de la llegada del papa juan 23 quien anunciar anunciaría al mundo dos cosas número uno que no se iba a revelar lo que faltaba el secreto número dos que se iba a convocar un nuevo concilio entonces vamos a ver cuáles son esas razones por las que sor lucía dos santos la vidente de fátima creía y tenía la convicción de que estábamos ya en los últimos tiempos recuerden últimos tiempos no significa solamente el último día no significa solamente el último mes no significa solamente el último año antes del retorno es un periodo que tiene eventos pero bueno vamos a las razones el primero porque me dijo que el demonio está librando una batalla decisiva con la virgen y una batalla decisiva es una batalla final aquí me viene a la mente el catecismo de la iglesia católica donde se habla de la prueba final dice es una batalla final en donde se va a saber de qué partido es la victoria de qué partido es la derrota así que ahora o somos de dios o somos del demonio no hay término medio la segunda razón aparte de esta batalla que sor lucía sabía bien que esta batalla es propia de los últimos tiempos y a pesar de que la virgen no se lo dijo con todas sus letras pero cualquier persona que entienda qué significa esta batalla sabe que está atada está conectada relacionada con los últimos tiempos lo segundo porque me dijo tanto a mis primos como a mí que dos eran los últimos remedios que dios daba al mundo el santo rosario y la devoción al inmaculado corazón de maría y al ser los últimos remedios quiere decir que son los últimos tiempos que ya no va a haber otros número 3 tercera razón por las que sor lucía dos santos le dijo al padre agustín fuentes el 26 de diciembre de 1957 unos meses antes de que se anunciara el segundo concilio vaticano concilio vaticano le dijo que ella creía que estábamos en los últimos tiempos la tercera razón es esta porque siempre en los en los planos o en los planes de la divina providencia cuando dios va a castigar al mundo dios siempre agota antes todos los demás medios y cuando ha visto que el mundo no le ha hecho caso a ninguno de ellos entonces y sólo entonces como si dijéramos a nuestro modo imperfecto de hablar nos nos presenta con cierto temor el último medio de salvación su santísima madre recuerden hermanos que en la primera venida de cristo primero dios nos dio a la virgen la virgen maría obviamente necesariamente tendría que tener su aparición para dar lugar a la encarnación recuerden que para entender la segunda venida hay que entender la primera recuerden que así como el pueblo de dios fue perseguido y hubo un sacrilegio grandísimo en el en el templo de dios y recuerden que cristo relacionó eso tú dirás a ver estás diciendo que cristo relacionó lo que ocurrió antes de la segunda venida antes de la primera venida perdón con la segunda venida donde lo relacionó jose mateo 24 jesús habla de dos eventos uno habló de la abominación desoladora habló de la interrupción del continuo sacrificio en el templo y habló de una gran tribulación tan grande que nunca ha habido una antes ni la ha habido ni la habrá hasta hasta el día en que venga esta gran tribulación cristo mismo mateo 24 enseña que los eventos que ocurren antes de la primera venida tienen un paralelo tienen un paralelo climático y son los eventos que ocurren antes de la segunda venida continuó si despreciamos y rechazamos este último medio ya no tendremos perdón del cielo porque hemos cometido un pecado que en el evangelio suele llamarse pecado contra el espíritu santo que consiste en rechazar abiertamente con todo conocimiento y voluntad la salvación que se presenta en las manos y también porque nuestro señor es muy buen hijo y no permite que ofendamos y despreciemos a su santísima madre teniendo como testimonio patente la historia de varios siglos de la iglesia que con ejemplos terribles nos indica cómo nuestro señor siempre ha salido en defensa del honor de su santísima madre y vaya que lo hizo comenzando en la cruz cuando estaba en la cruz en ese momento tan climático tan importante para la salvación de la humanidad justo en ese momento de las pocas palabras que profirió el señor una de esas palabras fue darnos a nosotros la iglesia a su madre y también comisionar a su santa madre con el cuidado de la iglesia representado en aquel discípulo amado ahí vemos una doble entrega la entrega que jesús hace de su santa madre para la iglesia es nuestra madre jesús no la dio en la cruz en aquel momento pero también la comisión cuando le dice a su madre ahí tienes a tu hijo no tenemos ese encargo si alguien se preguntaba pero por qué la virgen es tan importante sobre todo en estos últimos tiempos porque lo fue en precisamente a partir de ese momento tan el más importante cuando cristo estaba en la cruz tomó la delicadeza de llevar a cabo este encargo este doble encargo un encargo para su madre pero para nosotros ese regalo nos dio a su madre dos son los medios para salvar al mundo me decía sor lucía de jesús la oración y el sacrificio y luego el santo rosario mire padre la santísima virgen en estos últimos tiempos en que estamos viviendo para que vean vean el lenguaje que maneja sor lucía de quién estamos hablando para los que van llegando sor lucía dos santos es la vidente de fátima de hecho aquí yo sé que hay personas que saben mucho más del tema que yo pero creo que de los tres de los tres pastorcillos la única vidente es ella creo que los primos solamente escuchaban y aquí por favor si alguien sabe con más detalle y quieres ponerlo en el chat ayúdame porque yo también voy conociendo mucho he estado estudiando demasiado pero en comparación de muchos hermanos y hermanas hay muchas cosas que yo todavía de repente se me escapan de la mente sobre todo en este momento no creo que la única vidente es ella creo que sus primos francisco y jacinta sólo escuchaban pero si alguien quiere aclarar les voy a les voy a agradecer entonces regresamos recuerden que esto es lo que sor lucía le dijo al padre agustín fuentes el 26 de diciembre de 1957 justo antes de que se le anunciara al mundo que venía un nuevo concilio y un poco antes de la fecha límite para que se revelase recuerden que la orden fue la orden de la virgen que para ser más más explícitos la orden de dios la orden de dios por medio de la virgen era que el papa en turno el papa en turno tendría que revelar el secreto a más tardar en 1960 ya sabemos que eso no ocurrió vean como ella se refiere a los tiempos en los que en los que ella estaba viviendo dice en estos últimos tiempos en que estamos viviendo dice ha dado una nueva eficacia al rezo del santo rosario el santo rosario siempre ha sido eficaz porque siempre inunda a los cristianos a los fieles los inunda los inunda en la obra y en la persona de jesucristo muchos protestantes ateos se han convertido precisamente por la influencia del santo rosario el santo rosario ustedes escuchan que decimos que es muy poderoso pero la razón que es muy poderoso obviamente son por las gracias investidas en el santo rosario pero si vamos al corazón la razón por la que es poderoso es porque nos inunda si me permiten la expresión nos embriaga de la persona y la obra redentora y perfecta de nuestro salvador jesucristo los misterios del santo rosario pero bueno ahora hay una una nueva eficacia al rezo del santo rosario de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea sea temporal o sobre todo espiritual que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias sean familias del mundo comunidades religiosas o la vida de los pueblos y naciones no hay problema repito por más difícil que sea que no podamos resolver ahora con el rezo del santo rosario obviamente siempre se entiende todo esto sometidos a la divina providencia no no significa que esto es algo mágico que si rezas el santo rosario significa que ya todo lo que tú quieres dios te lo va a dar no se entiende siempre en la mística en la espiritualidad católica siempre todo está sometido a la divina providencia y en esos términos obviamente está hablando sor lucía dos santos con el santo rosario nos salvaremos nos santificaremos consolaremos a nuestro señor y obtendremos la salvación de muchas almas y luego la devoción al corazón inmaculado de maría santísima madre poniéndonos la como sede de la clemencia de la bondad y el perdón y como puerta segura para entrar al cielo esa es la primera parte del mensaje referente a nuestra señora de fátima y la segunda parte que aunque es más breve no es menos importante se refiere al santo padre se refiere al papa bueno aquí es una nota las declaraciones del reverendo padre agustín fuentes que es el que estás viendo en la imagen estas declaraciones aquí continúa con la lectura con la lectura estas declaraciones dice del padre agustín fuentes investigador oficial postulador del vaticano en la causa de beatificación de francisco y jacinta fueron conocidas por el papa pio 12 y más tarde publicadas con licencia eclesiástica en la revista fátima findings o creo que se refiere fátima findings aquí habría un error si es que estoy pensando en la palabra correcta se refiere a los hallazgos de fátima fátima findings junio del 59 y también en otra revista el mensajero del corazón de maría de septiembre del 61 aquí regreso con todos ustedes entonces a los que van llegando ya veo que llegaron más personas les pido que me ayuden a llegar a más personas con este mensaje dale like comparte en tus redes sociales y como siempre aprovecho para darle gracias a todos los que nos apoyan gracias por apoyar nuestro apostolado gracias a los patriones gracias a los miembros del canal y gracias a todos los que nos apoyan de diferentes maneras entonces que estamos viendo estamos viendo el contenido de una entrevista ocurrida el 26 de diciembre de 1957 de sor lucía dos santos en la entrevista que tuvo con el padre agustín fuentes sanguiano mexicano que fue comisionado para llevar la causa de de canon y de beatificación de los primos de sor lucía jacinto y francisca entonces con ese motivo él se desplazó a fátima portugal y allá en fátima portugal es que sor lucía le comparte estas palabras al padre agustín fuentes ahora esto como se imaginarán pues fue fue algo que causó mucha conmoción recuerden que el padre agustín fuentes está compartiendo esto con con unas monjas con unas religiosas son las misioneras del sagrado corazón de jesús y de santa maría de guadalupe en méxico en un retiro espiritual ese es el contexto y esto como se imaginarán suscitó mucha mucha conmoción a tal grado que fue como una bomba y lo que sucede pues es lo que sucede con todo a qué me refiero cuando cuando algo de esta magnitud de estas proporciones se revela mucha gente comienza a aumentar le comienzan a embellecer con men comienzan a agregarle como se dice de su propia cosecha le empiezan a aumentar y le empiezan a aumentar y se hace lo que se conoce como el fenómeno de la bola de nieve que la bola de nieve al principio era así no pero conforme va avanzando descendiendo en la montaña ya no es así ahora la bola de nieve está así no entonces comenzó y comenzaron y se hizo algo escandaloso para hacer la historia cortita llegó a los oídos de el obispo de fátima todo esto que estaba ocurriendo y cuando le llegó la información ya le llegó la información toda adulterada le llegó la información corrupta ya no le llegó lo que en verdad dijo el padre agustín fuentes sino que le le llegó partes de lo que dijo el padre agustín fuentes con un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que sor lucía le dijo al padre agustín fuentes para no ser la historia más larga alarmada las autoridades en fátima hicieron una condena tajante y algo fuerte y lo que hicieron en lugar de investigar en lugar de tomarse el tiempo de investigar simplemente condenaron condenaron todo lo que la gente le había aumentado como si hubiese salido de la boca del padre agustín fuentes y lo que sucede es que al no haber hecho la investigación a no haber tomado las medidas necesarias para aclarar el asunto se condenó el mensaje que si le dijo que si se lo había dicho sor lucía dos santos al padre agustín se condenó a al mensaje digamos que se condenó lo verdadero junto con lo falso es como dice el dicho que dicen que nunca vientes que nunca agarres la la bañera la bañera la bañera en otros países le dicen latina la la bañera donde donde tú bañas al bebé que tiene ya el agua sucia después de que bañaste al bebé el agua está sucia y se usaba que antes en los pueblos la gente aventaba el agua hacia la calle el agua sucia y dicen que hay quienes agarran la bañera con el agua sucia y la avientan hacia afuera con toy bebé entonces eso sucedió con esa condena que hicieron condenaron lo falso condenaron lo que la gente le aumentó pero junto con el verdadero mensaje que sor lucía de santos le dio al padre agustín y también entre perdón la expresión también entre las patas se llevaron al padre agustín lo cancelaron lo castigaron se hizo una campaña directa o indirectamente una campaña que vino a desacreditar vino a manchar la reputación del padre agustín fuentes pero tuvieron que pasar años para que se fuera aclarando el padre agustín fuentes siempre mantuvo la veracidad de lo que él comunicó aquellas religiosas aquellas monjas aquellas misioneras del sagrado corazón de jesús no las mentiras no las cosas que le aumentaron que provocaron que todo fuera condenado pero él siempre se mantuvo él dijo lo que yo comuniqué es lo que sor lucía con sus propios labios me lo dijo y él lo aclaró no me lo dijo como una nueva revelación no me lo dijo como un nuevo mensaje simplemente me estaba dando testimonio de lo que ya sabíamos que la que la virgen había revelado me dio testimonio de cómo ella se sentía sor lucía dio testimonio de su de su tristeza dio testimonio de ver la indiferencia aún de los buenos y ella me dijo que debíamos obedecer al mensaje ya revelado de la virgen al mensaje que se había dado en 1917 a los tres pastorcillos sor lucía y sus primos pero bueno pasaron años y después otro sacerdote el sacerdote joaquín alonso si mi memoria no me falla aquí estoy citando memoria si alguien se acuerda más creo que lo apunté mientras estaba estudiando es raro no nunca saco sin notas en papel si le atiné bueno no le atiné más bien me acordé el padre joaquín alonso que fue el archivista de fátima él se encargó de recopilar todo 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 lo referente a fátima creo que llegó a hacer una colección de más de 20 tomos y este padre el padre joaquín alonso después daría daría testimonio que el mensaje verdadero el mensaje genuino del padre agustín fuentes era en la esencia totalmente armónico con lo que sor lucía aún en pláticas que tuvo este archivista el padre joaquín alonso porque tuvieron pláticas y dice todo concuerda la esencia del mensaje del padre joaquín perdón del padre agustín la esencia de lo que él dijo de lo que en verdad dijo es armónico con lo que lo que sor lucía incluso a mí decía el padre joaquín alonso me ha dicho es decir estaba confirmando que lo que en verdad dijo el padre agustín fuentes fue verdadero que fue injusto el trato que se le dio fue injusta su cancelación fue injusta la difamación la mala propaganda que le hicieron y esto lo confirmó el padre joaquín alonso entonces aquí lo que debemos considerar son las palabras de sor lucía sobre todo a la luz de lo que ha estado ocurriendo precisamente después de aquella entrevista cuando ocurrió aquella entrevista ocurrió el 26 de diciembre de 1957 acto seguido en 1958 viene un nuevo papa se elige a un nuevo papa acto seguido el papa hace dos anuncios de proporciones épicas para el mundo número uno que lo que quedaba el secreto de fátima no sería revelado número dos que se habría de convocar un nuevo concilio y a mí en lo personal este ya es a título personal a mí me llama la atención que en el discurso de apertura del concilio este mismo papa que decidió no revelar el secreto en otras palabras que desobedeció dice en sus primeras líneas de su discurso y aquí para frase un poco que es tiempo de ignorar a los profetas de calamidades y que él anticipa un tiempo de gran esperanza tiempos de mucho bien para la iglesia y el mundo en 1961 al año siguiente tenemos lo que conocemos como las apariciones en garabandal estas apariciones no han sido aprobadas no han sido condenadas son un caso abierto digamos que está como en stand by en espera pero alguno dirá y cuál es la relevancia del mensaje de garabandal que da la casualidad que ocurre al año siguiente después de que era la fecha límite para que se revelara el secreto o la parte del secreto que faltaba la fecha límite cuál era 1960 y en 1961 aparece la virgen en garabandal y aquí tengo una pequeña porción de el mensaje de la virgen en garabandal que repito no está condenado no se ha aprobado es un caso en espera un caso abierto sin embargo les debo recordar porque muchos cuando mencionamos garabandal muchos dicen no deberías mencionar garabandal porque garabandal no está aprobada todavía y yo siempre le respondí a ti quien te dijo eso si tú revisas todas las apariciones de la virgen que ya están aprobadas todas fueron creídas y todas tuvieron su devoción antes de que fuesen antes de que fuesen aprobadas cuando viene la aprobación es una confirmación y es una luz verde para toda la iglesia pero la iglesia nunca ha prohibido antes de antes de una condenación no prohíbe o no persigue a los fieles que si creen el mensaje aún antes de la aprobación oficial pero recuerden que garabandal fue cree fue creído este mensaje por santa teresa de calcuta fue creído el mensaje por san juan pablo segundo fue creído este mensaje por el santo padre pío fue creído por la madre angélica que es la que comenzó el apostolado que conocemos como wtn fue creído incluso por el padre jorge lorín en españa estoy mencionando sólo algunos cuantos y qué dijo la virgen en este mensaje un año después de que el papá juan 23 no revela el mensaje esto fue lo que dijo lo voy a traer para acá aparte del milagro todo esto del milagro y del aviso será antes de que venga el castigo ella anunció un castigo ella dijo si no sé con los convertidos con el milagro y con el aviso tendrá un castigo pero no es seguro o sea que el castigo depende si nos convertimos y nos hacemos buenos o no nos hacemos buenos verdad entonces todo esto del aviso del milagro todo esto sencillamente una cosa para ayudarnos para cumplir el mensaje el mensaje es lo central de las apariciones verdad entonces nos acabas de decir el mensaje que dio el día 18 de octubre del 61 pero creo que hay otro mensaje que es más completo como si dijéramos o que es el último mensaje que fue en el 18 de junio de 1965 te recuerdas de ese mensaje me puedes decir que es lo que era seguro el ángel me ha dicho como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje el 18 de octubre os diré que este es el último antes la copa se estaba llenando ahora está rebosando los sacerdotes obispos y cardenales no muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas a la eucaristía cada vez se le da menos importancia debéis evitar la ira de dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos si le pedís perdón con vuestras almas sinceras él los perdonará yo vuestra madre por mediación del ángel san miguel os quiero decir que os emendéis ya estáis en los últimos avisos debéis sacrificaros más pensad en la pasión de jesús muy bien entonces este solamente es un fragmento del mensaje de la virgen en en garabandal entonces esto ocurre el primer mensaje en 1961 un año después de la fecha límite donde el papa tenía que haber revelado el secreto y también la última parte que escucharon a conchita conchita es la principal vidente fue en 1965 donde primero se decía que la copa estaba a punto de llegar a su tope y qué sucede cuando una copa cuando un cáliz se llena y sigues vertiendo todavía líquido pues comienza a derramarse no ya 1965 el último mensaje el último mensaje de la virgen en garabandal ya es un mensaje donde se ha dicho por cuanto han desobedecido y no hicieron caso al mensaje debo decirles que la copa ya está rebosando que significa que la copa ya está rebosando el cáliz ya está rebosando ya se está derramando entonces el llamado es a la conversión es al arrepentimiento pero estamos analizando esto y para mí es bien importante porque lo que estamos viendo en nuestra amada iglesia es catastrófico realmente es 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 terrible es terrible lo que está sucediendo al interior de nuestra amada iglesia católica estamos en una de las peores crisis si no es que en la peor crisis de nuestra amada iglesia nosotros ya hemos estado tocando este tema hasta el cansancio estoy seguro que no es nada agradable para nadie estar viendo estas imágenes sin embargo no podemos voltear hacia el otro lado pretendiendo que no que no está sucediendo lo que está sucediendo entonces esa es la cronología esta entrevista del padre agustín consor lucía dos santos ocurrió en diciembre del 57 después en el 58 llega nuevo papa toma dos decisiones número uno no se va a revelar no se va a anunciar el secreto número dos voy a convocar un concilio y en la apertura en el discurso de apertura el papa juan 23 dice que hay que ignorar a los profetas de calamidades y que él anticipa tiempos de mucha esperanza y de mucho bien para la iglesia y para el mundo y como decimos o como dicen los jóvenes tres doritos después viene la gran tragedia sobre la santa iglesia perdemos decenas de miles de sacerdotes y monjas se cierran conventos monasterios y es indescriptible indescriptible realmente la tragedia que comienza a ocurrir en la iglesia sobre todo cuando uno considera las palabras de sor lucía dos santos al padre agustín fuentes realmente a pesar de que sor lucía no dijo que era un nuevo mensaje pero si uno ve las palabras que dice sor lucía son son proféticas es realmente es realmente increíble que decir de el mensaje que dio la virgen en akita en akita japón es todavía es increíble no pareciera que este mensaje no se dio en en los 70s pareciera que este mensaje se está dando ahorita no en el 2024 vamos a escucharlo miren esa es una pequeñísima fracción es como un minuto en por el papa los obispos y sacerdotes con el rosario la acción del demonio va a infiltrar hasta la iglesia al grado de que se verán cardenales opuestos a cardenales obispos se pondrán en contra de otros obispos los sacerdotes que me veneran serán despreciados y atacados por sus hermanos iglesias y altares serán destruidos en la iglesia habrá mucha gente que acepta compromiso y el demonio forzará muchos sacerdotes y religiosos consagrados a dejar el servicio de dios el demonio se concentrará especialmente en las almas dedicadas a dios el pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza y eso es exactamente lo que pues lo que estamos viendo no obispos contra obispos cardenales contra cardenales sacerdotes aborrecerían a sacerdotes los sacerdotes devotos piadosos que crean el mensaje de la virgen van a ser despreciados van a ser rechazados y seamos sinceros mira no se necesita demasiado seamos sinceros quiénes son los sacerdotes y los obispos que aborrecen a los buenos sacerdotes y aborrecen a los buenos obispos quiénes son seamos directos son los modernistas son los sacerdotes que teniendo apariencia de piedad son los obispos que teniendo apariencia de piedad niegan la eficacia de esa piedad de esa gracia divina como dijo san pablo en su carta timoteo son ellos los que los odian los desprecian los ven hacia abajo son ellos los que los persiguen son ellos los que cancelan a los buenos sacerdotes a los buenos obispos cuando un obispo quiere ser devoto cuando un obispo decide que que ya no puede y que va a vivir hasta las últimas consecuencias su fe lo persiguen lo aborrecen lo ven hacia abajo no lo promueven olvídate que promueven y que promover hasta ahí llegaste tu carrera eclesiástica hasta allí llegó mientras que aquellos que se apartan del mensaje de dios y son apóstatas modernistas se les da luz verde se les da luz verde y si alguien quiere sonar la alarma y alguien quiere advertir al pueblo que algo aquí no está bien se le acusa de sismático antipapa te estás desviando y una gran parte de la tragedia que estamos viviendo es precisamente lo que dijo solucía en esta batalla el dragón la serpiente antigua el diablo está lanzando sus ataques contra los consagrados porque si se si se logra herir al pastor entonces el rebaño será esparcido y hoy estamos en esa situación tenemos una gran multitud de ovejas esparcidas por todas partes sin pastor se acuerdan de jesús jesús dice que vio al pueblo y dice que sintió compasión porque dijo que eran como ovejas sin pastor y dijo rogar al señor de la mies rogar al señor que envíe obreros a sus sembradíos que envíe obreros para trabajar con su rebaño y es lo que necesitamos hoy más que nunca y no tomen mi palabra si ustedes van a europa si van a eeuu y también se ve en menor medida pero se ve también en hispanoamérica faltan sacerdotes en eeuu tienen que importar tienen que importar sacerdotes de américa de áfrica en europa ni se diga realmente estamos en un tiempo en el que necesitamos hoy más que nunca necesitamos realmente ponernos en serio con nuestra fe hermanos lo que le sucedió al padre agustín fuente sanguiano esa cancelación y esa esa difamación y todo lo que le sucedió después no es cosa del pasado a muchos le sigue sucediendo necesitamos darnos cuenta de por qué estamos viendo las cosas que estamos viendo tengo acá algunas cosas que han dicho diferentes papas yo creo que no sería mal idea mostrarlo a ver lo voy a hacer vamos a hacer más grande creo que está mejor a ver muy bien lo que nos advirtieron los papas esto lo tomé de un artículo de un hermano porque yo tengo todo esto pero lo tengo todo separado en diferentes documentos esto lo preparó un hermano lo encontré en una página donde él se encargó de hacer el resumen dice lo que nos advirtieron los papas varios papas nos advirtieron de esta época preparándonos para no seguir a un futuro papa que enseñará cosas contrarias a la fe católica bueno él se está basando porque él hizo un estudio de lo que han dicho santos sobre un papa en el futuro bueno primeramente ok varios papas nos advirtieron de esta época y aquí va la primera Pablo VI Pablo VI exclamó en una homilía del 29 de junio de 1972 a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios miren yo no puedo afirmarlo pero si soy sincero cuando cada vez que yo leo estas palabras honestamente me vienen a mí las palabras precisamente del papa Juan XXIII no recuerdo si fue en el mismo discurso de apertura donde él dijo que era tiempo de abrir las ventanas que era tiempo de abrir las ventanas de la iglesia para que entrara el aire el aire fresco del mundo él decía que hay que hacerse había que hacerse el ayornamento hay que adaptarse al mundo la iglesia se quedó atrasada y que era tiempo de actualizarse y abrirse al mundo y él usó la frase de hay que abrir las ventanas para que entre el aire fresco cada vez que escucho al papa Pablo VI me viene a la mente las palabras del papa Juan XXIII cuando dice a través de alguna grieta tal vez no fue grieta tal vez fueron las ventanotas bien abiertas a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios el modernismo dijo el papa Sampio X es la suma de todas las herejías el beato papa Pío IX dijo si en un futuro si un futuro papa perdón enseñare algo contrario a la fe católica no le sigan el papa León XIII en Satis Cognitum y ahí está la referencia tal ha sido constantemente la costumbre de la iglesia apoyada por el juicio unánime de los santos padres que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la iglesia cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico y como ya lo vimos Santísima Virgen María en Akita, Japón la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales obispos contra obispos y esta frase que muchos no les gusta pues está fuerte ¿no? ¿a quién le gusta? no la Santísima Virgen en la Salet, Francia 1846 Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo ahora a muchos no les gusta porque esta frase la dijo Melania la vidente de la Salet y causó mucho revuelo cuando ella publica digamos que publicó todo el mensaje completo exhaustivo se vino a publicar después y causó mucho revuelo y hasta donde tengo entendido algunas autoridades por lo mismo colocaron la porción donde dice Roma perderá la fe y se convertirá en la silla del anticristo la colocaron en el índice de libros prohibidos entonces ha habido mucha controversia porque muchos dicen a ver pero si Melania dio testimonio y Melania es la vidente de la Salet está aprobada por la iglesia como que después dicen que esa parte la van a poner en el libro en el libro no más en el índice de los libros escogidos y hay controversia no la cosa está que Melania ese es el testimonio que ella da ella es la vidente de la Salet una visión una aparición aprobada pero también es cierto que las autoridades colocaron pues esa porción en el índice de los libros prohibidos pero que hacemos que hacemos todos tenemos una decisión eclesiástica pero tienes entonces lo que dijo Melania la vidente de la Salet donde ella incluye esta parte de Roma perderá la fe entonces yo sé que hay quienes entran en estos en estas peleas aquí la verdad para mí lo más importante no es entrar en esos debates para mí lo más importante es que algo queda claro que la Virgen viene diciendo ya de tiempo atrás acerca de la necesidad de que nos arrepintamos de nuestros pecados de que nos convirtamos con sacrificios con penitencia con ayunos con oración por la salvación de nuestra propia alma por la salvación de la gente que Dios nos permite tener una influencia y se nos dice también de que si no nos arrepentimos el castigo de Dios es inminente Sor Lucía le dijo al padre Agustín Fuentes como ella veía venir un tiempo muy difícil para la iglesia y lo describe como una batalla entre el dragón la serpiente antigua y la Virgen y ella dijo que el dragón tiene en la mira tiene como el blanco a los sacerdotes porque haciendo daño a los sacerdotes haciendo daño al sacerdocio entonces las ovejas quedan vulnerables y vino en 1960 el Papa Juan XXIII no revela el secreto convoca el concilio se acabó el concilio bueno antes de que se acabara el concilio la Virgen se aparece en Garabandal con un mensaje que es armónico con el mensaje de Fátima viene el cierre del concilio y viene la catástrofe para la Santa Iglesia Católica Sor Lucía dijo que ella estaba convencida que estamos en los últimos tiempos recuerden que los últimos tiempos no significa un mes un año no significa ni siquiera una década es un periodo de tiempo que tan avanzados estamos en ese periodo no lo sé pero no hay duda no hay duda de que las palabras de Sor Lucía dos santos al padre Agustín Fuentes son totalmente y 100% verídicas voy a leerlos tenemos unos minutos para leerlos acá alguien me pregunta algo pero no entiendo la pregunta dice ah ok ok ya no es para mí la pregunta es para alguien más en el chat parece ser que alguien ahí está lanzando acusaciones que raro que raro que cuando uno habla de la Virgen vengan las acusaciones eso lo descubrí desde que me hice católico lo descubrí primero de los protestantes pero también ya después lo descubrí de ciertos católicos que como yo he venido observando parecen más protestantes que católicos pero bueno los leo no le voy a dar importancia a las personas que están hablando claro si alguien está pasando la línea del respeto y la caridad les pido que me digan quién es díganme el nombre de la cuenta obviamente no quiero no quiero expulsar a nadie no quiero banear a nadie pero si alguien está cruzando esa línea pues obviamente no nos dejas opción todos son bienvenidos aquí hermanos pero si les pedimos respeto y caridad dice aquí dura es esta palabra bueno no sé si será protestante ahí tiene la imagen de un pastor protestante si acá me dice me dice alguien que son legión son legión los que si no si son son muchos tal vez no se equivocó sor Lucía cuando le dijo al padre Agustín que los malos en ellos se multiplica la maldad y en los buenos se multiplica la indiferencia la frialdad me pregunta Alejandro hermano José ¿crees que es importante que se hagan reformas a los seminarios? sí no no la iglesia necesita cirugía necesita cirugía mayor pero eso no es mi opinión alguien puede decir ah solo es tu opinión no eso es algo que hasta los mismos papas lo han reconocido particularmente Benedicto XVI no la iglesia necesita cirugía mayor cirugía mayor no por nada el papa Benedicto XVI hablaba de la reforma de la reforma porque él decía que en la práctica en la práctica después del concilio se ha hecho un desastre y que no se ha hecho lo que realmente pedía el concilio no claro sí una 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 cirugía realmente no nomás en los seminarios en toda la iglesia sí eso es obvio es totalmente claro sin duda sin duda acá samia creo que es portugués dice conchita tiene 75 años y dice que o que ella estaría viva cuando llegue el tiempo del aviso sí porque según tengo entendido conchita se le dijo que no podía no podía revelar no podía revelarlo hasta creo que dijo siete días antes entonces conchita está viva y como nos recuerda que samia tiene 75 años de edad esa es otra cosa no si yo creo que este mira nunca nunca es tiempo para jugar nunca es tiempo para coquetear con el pecado nunca es tiempo para ser laxo nunca jamás nunca y el mandato de dios siempre ha sido que seamos santos debemos buscar la santidad porque sin la santidad nadie verá a dios eso es siempre siempre pero mientras vamos avanzando en el plan mientras estamos caminando en el programa de dios y nos vamos acercando a esa recta final la necesidad se vuelve más imperiosa y hoy más que nunca debemos nosotros estar redoblando esfuerzos con el santo rosario con el sacrificio con la oración con la penitencia con la vida sacramental buscando la santidad hoy más que nunca muy bien pues vamos a dejarlo aquí hermanos no quiero alargarme demasiado vamos a dejarlo aquí les quiero invitar que me ayuden a llegar a más personas como lo puedes hacer como puedes apoyar dale like comparte en tus grupos suscríbete si no te has suscrito y una vez más agradezco a los patrones y los miembros del canal muchas gracias por su apoyo compartan no sé no se olviden compartir ayúdenme a llegar a más personas los que se perdieron el programa de ayer se los quiero recomendar realmente está muy bien tuvimos aquí al señor javier se me escapó reyes perdón javier reyes airal donde nos estuvo hablando de hizo como una especie de un papurrí de todas las apariciones de la virgen esto con relación a la crisis de la iglesia está muy bueno los que se perdieron el programa del día ayer lo tienen que ver y he estado haciendo programas que se refieren al tema hablé tengo otro programa aquí en el canal ovejas sin pastor tengo uno donde analizamos esto que hizo el papa no el papa francisco como en conjunto con el supuesto arzobispo de canterbury vuelve como hicieron esta comisión donde pues supuestamente se comisiona a los obispos protestantes que entre otras cosas aceptan mujeres obispas mujeres sacerdotisas han aceptado la han aceptado la la sodomía y pues ahí supuestamente se hizo una comisión donde supuestamente se les envía a predicar el evangelio que pues cuál evangelio no a ese programa también se lo recomiendo creo yo que les va a ayudar mucho muchas personas me han me han dicho que les ayudó a reflexionar bastante incluso sacerdotes me lo comentaron y se los recomiendo no son los programas que últimamente hemos estado llevando a cabo mi esposa en el canal hermano los que no conocen tenemos un canal hermano administrado por mi esposa que es el oratorio ella acaba de publicar este vídeo el día ayer prepárate para la gran batalla contra el mal hablando de la devoción al santo rosario pero esto desde una revelación que recibió una monja no se lo recomiendo está en el oratorio así se llama el oratorio y esa es la portada no muy bien pues dicen que al que mucho se despide es porque tiene pocas ganas de irse muchas gracias a todos por su apoyo y pues me voy a despedir como siempre lo hago diciendo que viva cristo rey y que viva santa maría siempre virgen hasta luego hermanos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.